Hola Dios te bendiga mi nombre es Francisco Pinales y quiero orar por ti Sabes que puedes tener paz en medio de la tormenta Quiero hacer esta oración para que recibas paz en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús Mira lo que dice el libro de Filipenses 4, 6 hasta el 7 No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denles gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Este es el secreto, no te inquiete por nada, no te inquiete por el día de mañana El secreto es, preséntate a Dios en oración Y por eso quiero presentarte a ti, tú que me estás escuchando, tú que estás atribulado Quiero presentarte a ti, para que la paz del Señor esté sobre ti Y la tormenta sea quitada, y tu corazón sea lleno de su amor y de su paz En el poderoso nombre de Jesús, te bendigo con esta palabra Amado Dios, en el nombre de Jesús me presento delante de ti Para presentarte a todas las personas que están viviendo en tribulación Que están pasando por tormentas, dificultades Tú conoces la necesidad de cada persona por aquellos que se encuentran enfermos, atribulados Todo tipo de necesidad, todo tipo de problema En el nombre de Jesús, te pido Padre que a través de tu poder y tu autoridad La tormenta cese, que la tribulación se termine y se acaben esos problemas Bendigo a todas las personas que están escuchando esta oración Y declaro esa palabra sobre cada uno de ellos Que reciban la paz del Señor La paz que sobrepasa todo entendimiento Y declaro que se rompen todas las barreras, todas las murallas, todas las cadenas Y no hay problema que el Señor no pueda resolver Todo es posible para el Señor Y en el nombre de Jesús Con autoridad y poder Le ordeno esa tormenta que se calle En el nombre de Jesús A ti tormenta Te ordeno Enmudece Obedece en el nombre de Jesús Que cese tu fuerza ahora Y que se haga grande bonanza Que la paz del Señor Jesucristo Este entrando en los corazones de todas las personas que están escuchando esta oración A la tormenta que está sobre tu vida Le ordeno en el nombre de Jesús Enmudece En el nombre de Jesús Enmudece tormenta Y vete fuera de cada persona que está aquí Te cubro con la sangre del Señor Jesús Y declaro la paz del Señor en toda tu vida Que el Señor te esté rebosando Que el Señor esté llenando tu vida De su amor De su gracia De su poder Y donde quiera que hayan enfermedades Dificultades Cansancio Depresión Dolencia Todo tipo de dificultad Todo tipo de depresión Todo tipo de problema Se va fuera de ti En el nombre de Jesús El Señor te llena De su presencia El Señor te llena De su paz La palabra del Señor dice Mi paz les dejo Mis paz les doy Yo no la doy como el mundo la da Así dice nuestro amado Señor Jesús Recibe la paz del Señor Que no te inquiete Por la tormenta Por la marea Por la tempestad Porque en medio de la tempestad El Señor está contigo El Señor está contigo Como estuvo con Pedro Que cuando Pedro se ahogaba Pedro gritó Señor Ayúdame porque me ahogo Y en medio de tu tormenta En medio de tu tempestad Tú vas a invocar el nombre del Señor En lugar de llorar En lugar de sufrir Vas a doblar tus rodillas Y cuando dobles tus rodillas En oración El Señor va a extender su mano Para ayudarte Para sacarte De aquel hoyo Para sacarte De esa tempestad Para librarte Para sanarte Para quitar la deuda Para quitar todo problema Todo peso Toda carga Se van a esos demonios Se van a esos problemas Porque cuando Jesús llega Todo cambia Escucha bien esta palabra Donde está el Espíritu de Dios Hay liberación Y en el nombre de Jesús Le digo a la tormenta Calla y enmudece Obedece en el nombre de Jesús Que cese tu fuerza Que se haga grande bonanza Y que la paz del Señor Jesucristo Este abundando sobre tu vida Te cubro con la sangre de Cristo Y te bendigo con esta oración Para que vivas La paz Y el amor Del Señor Jesús Amén Y Amén